Israel se mantiene firme sobre la legalidad del ataque a la flotilla en la franja de Gaza. Ocho meses después del abordaje que sufrió el buque de ayuda humanitaria en el que murieron nueve activistas turcos, la comisión israelí creada por el gobierno publica su veredicto. La comisión ha llegado a la conclusión de que la flotilla trató de romper el bloqueo impuesto por Israel a la franja de Gaza. Por lo tanto, las fuerzas israelíes actuaron legalmente en el mantenimiento de este bloqueo. La reacción de Turquía no se ha hecho esperar. Ankara ha pedido una disculpa oficial y una indemnización para los familiares de los nueve civiles turcos que murieron en la operación. Naciones Unidas está siguiendo muy de cerca este incidente, al igual que nosotros. Para mí, este informe carece de total validez e importancia. El 31 de mayo del año pasado era abordado en aguas internacionales el Mavi Marmara, el barco de mayor envergadura que integraba la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza. La mayoría de sus integrantes eran civiles turcos. Su asalto aumentó las tensiones entre Israel y Turquía y desencadenó una aliada de críticas internacionales. Según Israel, sus soldados dispararon en defensa propia tras ser atacados por los tripulantes de la embarcación.